Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Noticias Cable Plus. Hoy les traemos los hechos informativos más importantes de nuestro municipio. Aquí están los titulares. Preste atención a los cuidados que hay que tener con la reciente llegada del COVID-19 a Colombia. El pasado 11 de marzo se instaló la Mesa de Erradicación de Violencia contra la Mujer. Este tema compete a diversas fuerzas vivas de nuestro municipio. Fue instaurada la Mesa Ambiental en Guarne con el fin de promover la participación ciudadana. En momentos, más información. Aplazada la gran sembratón nacional que se tenía planeada para el próximo sábado 21 de marzo. El secretario de Salud presentó una idea ambiciosa que busca beneficiar a toda la comunidad. Entérese de cuál se trata. El CDI, Carrusel de los Sueños, fue remodelado para cubrir las garantías de los demás CDI pertenecientes al municipio, pero aún no han iniciado sus funciones. Noticias Cable Plus habló con el presidente del Azo Comunal sobre las próximas elecciones en el mes de abril. Conozco un breve balance sobre el turismo en Guarne y uno de sus atractivos fechas más importantes. Del 5 al 12 de abril se celebrará la Semana Santa. Para la religión católica, estas son las fechas más importantes. La Secretaría de Salud y el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria rindieron un informe acerca del COVID-19 e hicieron un llamado a la comunidad para que estén atentos sobre los síntomas que se pueden presentar. Debido a la reciente llegada del virus COVID-19 al país y al conocimiento de nuevos casos en algunas ciudades del territorio, la gerente del hospital, el secretario de Salud y la iglesia se pronunciaron al respecto. La persona en un inicio no tiene síntomas. Los síntomas pueden llegar a ser hasta el catorceavo día. Sobre esos catorce días, pues está en contacto con muchas personas y ese ser portador pasivo puede infectar a otros y simplemente va generando dificultad. Hasta ahora, hay más de 90 casos en cuarentena solo en la ciudad de Medellín, de los cuales tres casos han sido confirmados en la capital antioqueña. La gerente del hospital, Nuestra Señora de la Candelaria, habló sobre la preparación que tiene el municipio. Tenemos, hay una línea departamental y nacional, hasta llamar al 123 podemos hacer preguntas. La idea es que las personas que tengan esos síntomas no vayan a las instituciones de salud para evitar el contagio de otras personas, sino que nos contacten a través de una línea que está publicada en las redes sociales para que les hagamos como una serie de preguntas y determinando ese riesgo les digamos si hay que ir a una institución o no. Hoy salió una directriz del ministerio, ahorita la publicaron, que todas las personas que lleguen en los vuelos de unos países específicos van a tener que estar en cuarentena los 14 días. Además, frente a estos casos confirmados, la conferencia episcopal se pronunció con unas medidas de prevención al momento de participar en las celebraciones de la Eucaristía, con el fin de mantener al mínimo el riesgo de propagación. Y recomendarle a ustedes los fieles que se nos confiesen por los lados, por las rejillas, con el fin de que no se afecten ustedes ni me afecten ni afecten al sacerdote con el virus. Y en segundo lugar es utilizar mucho el lavado. Ojalá que uno con las manitos está cogiendo plata, cogiendo cosas, muchas cosas. No tiene que lavarse uno cada hora, cada dos horas, las veces que sea necesario, pero mantenernos lavándonos las manitos. Y en tercer lugar es muy importante que la comunión en las manos, pero que el que no quiera recibirla en las manos tampoco se le va a negar si no pone las manitos. Y si va a poner las manitos es muy recomendable que utilicemos esta posición, la mano izquierda sobre la derecha, con el fin de que cuando el sacerdote le ponga la hostia sobre la mano izquierda, con la derecha coja su hostia y se la lleve a la mano. Es de suma importancia mantenernos en un estado de prevención, pero sin llamar al pánico, informarse bien respecto a los síntomas que puede presentar el virus y tener los cuidados especiales siguiendo las recomendaciones y de esta manera evitar desinformación que pueda infundir miedo a las comunidades. Las reuniones de la Mesa de Erradicación de la Violencia contra la Mujer se realizarán cada dos meses, esto con el propósito de ejecutar el Plan de Acción de Ayuda y Orientación en caso de maltrato. El próximo 13 de mayo se realizará la segunda reunión de la Mesa de Erradicación de Violencia contra la Mujer. Este espacio tiene como objetivo ejecutar el Plan de Acción, brindar acompañamiento a las mujeres violentadas, física, psicológica, sexual y económicamente. Dentro de la mesa se adoptó también la creación de una ruta de atención de violencia. La ruta de atención de violencia es esta que mostramos acá, donde nos enseñan y nos dicen qué clases de violencia hay y dónde debo acudir, si hay una violencia intrafamiliar a dónde, si hay una violencia interpersonal, por conflicto armado, sexual, entonces nos dice cuál es el número de teléfono, la ubicación y demás. Adicionalmente hay un violentómetro para feminicidios, este hace la semejanza de un termómetro y se agrupan por síntomas como alerta, reacciona y es urgente. Asimismo, el colectivo de las mujeres políticas se ha esforzado por ayudar y aportar soluciones a los casos de violencia. El colectivo tiene una apuesta muy grande que venimos trabajando mucho, es en la formación para el empoderamiento de las mujeres. Parte de ir mermando la violencia intrafamiliar es el amor propio de las mujeres y ese amor parte también de su formación, de entender la importancia de ella en el mundo, en la sociedad y en su familia. Entonces ese trabajo que hacemos las mujeres del colectivo ayuda a que las mujeres entiendan ese lugar y se ayuden ellas también a su autocuidado, es decir, a protegerse ellas, a acudir a las rutas, a denunciar. Entonces es hacer esa conciencia de que ellas no están solas, de que el municipio tiene esta mesa y tiene todas las entidades que están también para protegerlas, para orientarlas. La mesa de erradicación de violencia está conformada por diferentes fuerzas vivas del municipio. Está la primera dama y gestora social, está la Secretaría de Educación, está la Secretaría de Salud, está la Secretaría de Gobierno, está la iglesia, está las inspecciones de policía, las inspecciones de la comisaría de familia, está la fiscalía, el juzgado. Encontramos también la Secretaría de Desarrollo Comunitario, está el colectivo de mujeres políticas, está MUA, que es la Asociación de Mujeres, está la iglesia, está la concejal. Diferentes actores importantes que pertenecen a cada una de las comisiones para velar y articular con las demás para que la mesa de erradicación de violencia contra la mujer sea un éxito, conjuntamente implementan campañas de prevención y conocimiento para que estos casos cada día sean minimizados. Diferentes dependencias de la Administración Municipal, las comunidades, los acueductos veredales y el grupo de amigos del Bosque Andino conforman la Mesa Ambiental de Guarne, un espacio de participación ciudadana donde se busca ayudar al medio ambiente. La Mesa Ambiental se instauró hace aproximadamente un mes, desde entonces inició con un proyecto de concientización municipal. A continuación conocerán qué es la Mesa Ambiental, cómo está conformada y para qué sirve en nuestro municipio. La Mesa Ambiental es un espacio de participación ciudadana en el cual están involucrados todos los actores sociales, grupos ambientalistas, colectivos, ONGs ambientalistas, acueductos, juntas de acción comunal y comunidad en general. Está conformada por comités, tiene una coordinación general que son los amigos del Bosque Andino, estos comités son comités de agua, comités de energía, comités de suelo, de tierra y comités de agua. Nos reunimos todos los habitantes de este municipio a tratar temas ambientales del territorio. En temas ambientales del territorio, esta mesa cumple la función de hacer un acompañamiento a la administración pública y también hacer gestión ambiental en el mismo territorio. Por otra parte, les contaremos los avances que ha tenido la Mesa Ambiental y se invita a toda la comunidad a que haga parte de esta iniciativa. En cuanto a avances es poder llegar a la comunidad de todo tipo. Primero que todos estamos haciendo una gran convocatoria en los medios de comunicación, inclusive para que las personas sepan que esta institución está recién formada y que queremos que vengan y hagan parte de ella. Una invitación a toda la comunidad de Guarne, tanto rural como urbana, para que vengan y hagan parte de este proceso tan necesario hoy en día. Estamos viendo afectaciones climáticas y medioambientales muy graves. Es importante que todos nosotros como ciudadanos nos apersonemos del tema medioambiental y se conforme a un proceso integral que aporte a la solución de las diversas problemáticas que hoy en día presentamos a nivel global. El Ministerio del Medio Ambiente publicó un comunicado aplazando la sembrator nacional que tendría lugar el próximo 21 de marzo y el cual beneficiaría al municipio. Bajo el lema sembrarnos un Eguarne, aproximadamente 500 árboles nativos iban a ser sembrados este próximo 21 de marzo. Sin embargo, esta sembratón ha sido aplazada debido a la contingencia de salud que vive actualmente el mundo. La sembratón nació de una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente que acopló la sembratón nacional bajo el lema hashtag sembrarnos une. Entonces en nuestro municipio la acoplamos y nos unimos varias entidades como la Alcaldía Municipal, los entes descentralizados como el Hospital, la Candelaria, Inder Guarne, la Presa de Servicios Públicos y además el Consejo Municipal. Esta sembratón tuvo que ser aplazada debido a la contingencia de salud que se vive nacional e internacionalmente. Esto debido a que se esperaba que el evento reuniera a la mayor cantidad de personas posibles, lo cual, según el Ministerio de Salud, es un ambiente de alto riesgo de contagio. Acogiendo los lineamientos del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente, hemos decidido aplazarla por los motivos que ya todos conocen, lo que está pasando con el coronavirus. Entonces la idea es poder reprogramarla en una fecha que todos podamos estar más tranquilos y poder hacer esta linda labor que es la sembratón. Por ahora, se espera que el Ministerio del Medio Ambiente se pronuncie sobre la fecha para realizar la sembratón, la cual tenía presupuestado sembrar cerca de 500 árboles solo en el municipio de Guarne, exactamente en el corredor de la Quebrada La Mosca, con el fin de ayudar al medio ambiente en una época en donde más lo necesita. El Secretario de Salud, Nelson Avendaño, presentó en su plan de trabajo la idea... En la presentación del plan de trabajo de la Secretaría de Salud en el Consejo Municipal, el pasado 25 de febrero, se dieron a conocer varios proyectos que tiene presupuestado esta dependencia. Uno de ellos, y de los más ambiciosos, es la ciudad de la de cero a siempre. El Secretario de Salud, Nelson Avendaño, nos cuenta de qué se trata este proyecto. Con nuestro gerente, el INDER, el doctor Sadi, estuvimos recorriendo lo que fue el Colegio La Inmaculada, al frente está el Colegio Santo Tomás, al ladito va a quedar el Centro Vida, luego está el Centro Educativo, la Unidad Educativa, luego está el Coliseo, en la parte superior se hizo una cancha espectacular, en la parte detrás del Colegio La Inmaculada Hay un terreno que está baldío en este momento, es de las monjas, esperamos poder llegar a un acuerdo con ella y comprarlo en ese lugar, hacer el segundo CDI que tanto necesitamos, ya se lo propuso el señor alcalde. De esta manera, quedaría conformada la ciudadela que comprendería todas las edades de la comunidad, pasando por el Centro de Desarrollo Infantil, los colegios, la educación superior por parte del Parque Educativo, llegando hasta la tercera edad en el Centro Vida. Además, en el complejo también habría lugar para las personas con capacidades distintas. Para capacitarlos y reinsertarlos a la sociedad como tiene que ser, darles el valor que se respeta, que se necesitan ellos y dar el respeto que ellos necesitan, allí también hacer la casa a la juventud y por último hacer un centro cultural muy bonito, de esa manera cumplir uno de los sueños que tanto quisiéramos. Por ahora, este proyecto se encuentra como propuesta en el Plan de Trabajo de la Secretaría y se presentó ante el Consejo en donde las opiniones fueron positivas. Se espera que esta idea se materialice y de esta manera ayudar a toda la comunidad en todos los rangos de edades. Vamos a un corte de comerciales, al regreso más información. Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos es que agradecer y cuidar a estos animalitos. Cable Plus Televisión informa que nuestro número telefónico ha cambiado. Ahora puede comunicarse con nosotros a través del 322-1342. 322-1342. Cable Plus Televisión informa que nuestro número telefónico ha cambiado. Cable Plus Televisión informa que nuestro número telefónico ha cambiado. Cable Plus Televisión Cable Plus Televisión Cable Plus Televisión Con aires fríos se oxigenan los grandiosos paisajes verdes que nos rodean Un pueblo de gente humilde que teje sus sueños La mezcla de lo rural y lo urbano que hace de nuestro municipio un lugar ideal para vivir Quierelo, respétalo, porque eres guarneño Los CDI no han iniciado labores debido a que el ICBF no ha asignado un operador Se espera que prontamente los niños tengan un lugar para estudiar Aproximadamente 25 millones de pesos se han invertido en el CDI Carrusel de los Sueños Más conocido como el CDI Los Vinos Estas remodelaciones se hacen con el fin de trasladar a los demás niños a este lugar Sin embargo se realizará con autorización de bienestar familiar El CDI es el lugar aquí en el municipio donde atendemos en este momento más o menos 200 Más o menos no, tenemos exactamente 191 niños que vienen desde la anterior administración En este momento salen algunos, van a entrar otros El problema es que no hemos iniciado ¿Por qué no hemos iniciado? Es lo que más se pregunta, no ya han venido a preguntar demasiado Quiero ser muy claro Ese programa el dinero lo coloca bienestar familiar Coloca más o menos 1200 millones de pesos al año La alcaldía coloca otros 350 millones de pesos Con los 350 millones de pesos no somos capaces de cubrir Es bienestar familiar El de por directriz nacional tiene que atender la primera infancia Según indica el secretario de salud El ICBF es el ente responsable de que no se inicien las funciones pertinentes del CDI Sin embargo, la administración se encuentra haciendo todo lo que esté a su alcance Para que los niños sean bien atendidos El alcalde para el próximo año propone hacer un CDI nuevo Para atender otros 200 niños Y vamos a insistir con bienestar familiar De abrir siquiera otros 7 hogares comunitarios Siquiera por lo menos para descentralizar el servicio a los niños Además, se espera atender en igualdad de derechos y condiciones Tanto a los niños que radican en el municipio como a los niños extranjeros El próximo 26 de abril tendrá lugar las elecciones De los mandatarios de las juntas de acción comunal De los barros y veredas de nuestro municipio El presidente de ASO Comunal nos entrega más detalles sobre este importante proceso Cordial saludo para todos los televidentes que nos ven en Noticias Cable Plus Hoy estamos con Freddy Chaverra El presidente de ASO Comunal de Guarne Buenos días Freddy Buenos días, un saludo muy cordial a todos los televidentes de Noticias Cable Plus Agradecerles a ustedes por permitirme estar en este espacio tan importante En el cual puedo hacerles llegar una información muy valiosa a toda la comunidad Y especialmente a todos los comunales que tenemos en nuestro hermoso municipio Claro que sí Freddy nos va a hablar de la próxima asamblea que va a tener Sí, recordemos que la ASO Comunal Guarne se reúne cada dos meses Los últimos domingos de cada mes La primera asamblea del 2020 fue el último domingo de enero La segunda asamblea debería ser el 29 de marzo Que es el último domingo de marzo Pero resulta que sucede que por unos trámites que tenemos que hacer ante la DIAN No vamos a poder hacer esa asamblea el 29 de marzo Entonces esa asamblea la adelantamos para este próximo domingo 15 de marzo Sí, entonces estoy aprovechando para invitar a todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal Y también invitar a todos los delegados para que nos asistan este domingo 15 de marzo A las 9 y media de la mañana en nuestra sede de ASO Comunal que queda en el barrio San Vicente Para que realmente podamos tomar unas decisiones muy importantes que tenemos que tomar Y también para que se entiendan de todo lo que hemos hecho en estos dos últimos meses Quiero hacerle la recomendación respetuosa a todos los compañeros comunales Que quien se encuentre con síntomas de gripa o que se encuentren con gripa Se abstengan de estar en la asamblea Igual nos mandan la excusa, no les vamos a colocar la falta Sabemos de que este problema que tenemos de sanidad como del coronavirus Es algo real, es algo latente, es algo que ya tenemos encima Entonces tenemos que empezar a tomar pues como todas las medidas pertinentes Y una de ellas es como de entrada evitar estar pues como en aglomeraciones Pero igual la verdad necesitamos nosotros hacer esta asamblea Para ese día entonces también vamos a tener las ventanas muy abiertas Vamos a tener el salón muy aseado con hipoclorito La idea es que llevemos pañuelos, que nos tornudemos sobre la gente Y lo más importante es que dentro del transcurso de la asamblea Vamos a tener una terapeuta respiratoria que nos va a dar también una charla Acerca de cómo tenemos que darle manejo a todo este tema que tiene que ver con el coronavirus Para que nosotros como líderes también los llevemos a nuestros hogares Y también los llevemos a nuestras juntas de acción comunal Asimismo Freddy Cháverra nos va a indicar Cómo son las precauciones o indicaciones para la comunidad Antes, durante y después de las votaciones que se presentarán el próximo 23 de abril Bueno, recordemos de que este año es el año electoral comunal Este año tenemos que hacer todos estos procesos de elecciones En todos los niveles de nuestra organización comunal Recordemos pues de que nuestro primer nivel son las juntas de acción comunal Son estas juntas que tenemos en las veredas, que tenemos en los barrios, que tenemos en los sectores Recordemos que estas elecciones las vamos a llevar a cabo el 26 de abril Entonces, en este momento recordemos también de que hay un antes, unos procesos que hay que llevar en el antes Otros en el durante, o sea, el día de la elección y otros en el después de la elección Entonces queremos recordarle a todos los comunales, a todos los presidentes de las juntas de acción comunal Que en este momento en el antes, los libros de inscripciones de afiliados deben estar abiertos O sea, los secretarios y secretarias de las juntas de acción comunal Tienen que tener en este momento unos días, unas horas, unos sitios En donde las personas puedan ir a inscribirse, ¿cierto? ¿Quiénes son los que se inscriben en las juntas de acción comunal? Los que cumplan con los requisitos que manda la norma y la ley, 743 ¿Cuáles son los requisitos? Pues lo primero, ser mayores de 14 años Lo segundo, vivir en el radio de acción de ese barrio o de esa vereda Lo tercero, esto tiene que hacerlo personalmente No puede ser mandando la razón y telefónicamente No, porque cuando uno va y se inscribe, uno firma en el libro Y eso ya hace que usted sea un afiliado a esta junta de acción comunal Entre el 28 de marzo y el primero de abril Hacer la asamblea preparatoria O la asamblea en donde vamos a elegir el tribunal de garantías Que este tribunal de garantías son esas tres personas Que nos van a servir como de jurados de votación El día de las elecciones en cada junta de acción comunal Recordemos que estos tres miembros del tribunal de garantías No deben tener cargos actualmente en la junta de acción comunal Ni tampoco pueden aspirar a ninguno de los cargos Que se van a elegir en la junta de acción comunal Recordemos que estas personas deben ser personas Que estén inscritas en el libro de la acción comunal Tienen que ser personas que el 26 de abril Nos cumplan yendo a la asamblea donde se van a elegir Ya en el durante es el día de la elección Que ya sabemos que tiene que ser el domingo 26 de abril No puede ser un día ni antes ni después Porque la norma, la ley nos dice Que tiene que ser el último domingo de abril de este año No puede ser un día diferente Es una asamblea común y corriente Ya tienen que leer el acta anterior Tienen que verificar la asistencia Llega un momento que eligen presidente y secretario de la asamblea Ya estos dos personajes junto con el tribunal de garantías Ya empiezan a hacer todo el proceso De la elección de nuestras juntas de acción comunal Que es por cada uno de los cinco bloques que tenemos Primero elegimos el bloque de directivos Que es presidente, vicepresidente, tesorero, secretario Después vamos a elegir el bloque número dos Que es el órgano de control, que es el fiscal Luego vamos a elegir el bloque número tres Que es la comisión de convivencia y conciliación Que son los tres conciliadores Y del tres vamos a saltar el bloque número cinco Que son los delegados Vamos a elegir los delegados a la aso comunal ¿Qué pasa con el bloque número cuatro? Que son los coordinadores de los comités de trabajo Esto lo vamos a elegir de últimos Y recuerden que va a haber un cambio ¿Cuál va a ser el cambio? Que cada miembro de la junta de acción comunal Está inscrito en un comité de trabajo Ya el después es la papelería Son los formatos que debemos diligenciar Para llevar a la entidad de inspección, control y vigilancia A nuestras juntas de acción comunal Que es organismos comunales Que es una dependencia de la Secretaría de Participación Ciudadana De la Gobernación de Antioquia Porque allí de acuerdo a como llenemos la papelería De acuerdo a como contemos ahí Como hicimos el proceso Ya van a hacer una revisión Y si la revisión la ven que estuvo bien hecha Que estuvo perfecta Allí ya cada junta de acción comunal Le van a otorgar O le van a certificar un nuevo auto de reconocimiento Que este auto de reconocimiento Ya es el documento Que ya le da la potestad A todas estas personas que quedaron elegidas De comenzar a poder ya ser los nuevos dignatarios De estas organizaciones comunales Considero que es un amplio conocimiento que tuvimos Acerca de ese antes, durante y después de las votaciones El próximo 26 de abril Pero además, Freddy, invitemos a la comunidad Y también recordemos la importancia Que tienen las juntas de acción comunal en el municipio Yo siempre le digo a las personas Si es muchas veces complicado hacer gestión Ante el gobierno municipal, departamental, nacional Y hasta internacional Teniendo una junta de acción comunal En nuestro sector, en nuestro barrio En nuestra vereda ¿Cómo lo sería si no tuviéramos esa organización? Una organización como estas Que tenemos organizaciones que tienen muchos años Que tienen una personalidad jurídica Que tienen un reconocimiento Yo invito a todas las personas A que entremos también a aportar O sea, que no seamos de esas personas Que queremos que todo nos lo den No, nosotros también tenemos mucho que aportarle Al mejoramiento de la calidad de vida De nuestras personas De nuestros habitantes De nuestros vecinos Qué bueno que todo el mundo Se afiliara a una junta de acción comunal Y nos ayudaran a construir municipio A construir territorio A construir país Los invito Todos, sin importar donde vivamos Vivimos en un radio de acción De una junta de acción comunal Desde allí, con sus aportes Podemos hacer mucho por nuestras comunidades Los invito En este momento los libros están abiertos Y después de que se inscriban Pueden hasta elegir y ser elegidos O sea, que bueno Que todas las personas del municipio Se inscribieran en una junta de acción comunal Listo, los invitamos a todos A que participen de las votaciones El próximo 26 de abril Gracias Noticias Cabal Plus visitó el fuerte ecológico Palacio Nacional del Fique Y habló con los visitantes extranjeros Que dieron sus impresiones Acerca del turismo en Guarne Y de la actividad de la cabulla Que nos representa Si usted está en el departamento de Antioquia No deje de visitar Guarne Pero si está en el municipio de Guarne No deje de visitar el fuerte ecológico Palacio Nacional del Fique Un sitio que rescata el arte Y la cultura de la cabulla Un material patrimonio de los guarneños Sin duda, uno de los destinos favoritos Para los turistas que llegan a Guarne Es el fuerte ecológico Palacio Nacional del Fique Un lugar ubicado en la vereda Piedras Blancas Y cercano al corregimiento de Santa Elena de Medellín Este museo, con casi 30 años de existencia Es un homenaje que se hizo y se hace A los ancestros del municipio Quienes en su momento rescataron esa tradición Por la cual hoy Guarne se conoce Como el pueblo cabullero de Antioquia Es un lugar que se les hizo a ellos A todos los que en ese tiempo Procesaban la planta del Fique Aquí ellos venían Y a través de todos los telares Y de los tornos, las hiladeras Ellos procesaban la planta Y le enseñaban al turista Cómo era que esa planta tan espectacular Tan especial Pues se podía sacar Y se podía elaborar Todos los productos que usted ve en este momento En este lugar hay historias Recorridos guiados Zonas verdes Salón social Restaurantes Biblioteca y hospedaje Donde todo quien llegue allí es bienvenido Para vivir esa experiencia Al estilo del Fique Me parece que es un buen proyecto Aquí en Guarne Y vale la pena visitarlo Pues es un lugar único Yo vengo aquí desde hace Siete, ocho años ya Me encuentran las personas Que gestionan el parque Tenemos muchas actividades Estamos ahí muy bien recibidos Con toda la cultura colombiana Y eso pues nos complace Sin duda Sin duda Es un lugar excepcional Turistas propios y extranjeros Reconocen que esta es una cultura Que aunque está abandonada No se puede olvidar del todo Pero yo me he pasado por Guarne He hecho de menos haber un taller O que hubiera algo expuesto En el que Si eres turista por ejemplo Me acercaría y miraría Como lo trabajan O como O donde lo venden O como lo exponen Pero no No lo he visto Del 5 al 12 de abril Los católicos Conmemoran la pasión Muerte y resurrección De Cristo Y convocan a toda la comunidad A que participen De esta fiesta sagrada Se acerca la Semana Santa Un tiempo para compartir en familia Por eso hablamos con el Padre Aníbal Quien esciende la invitación A toda la comunidad Para que participe de las Eucaristías Y de las diferentes actividades Y los invito de todo corazón A que nos preparemos Con toda el alma y todo el corazón No nos dejemos alarmar Por todo lo que escuchamos En estos momentos La Semana Santa está encimita Y vamos a prepararnos Del 5 al 12 Si Dios quiere Tendremos la Semana Mayor Que es de domingo a domingo Domingo de Ramos el 5 Y el 12 el domingo de resurrección Con el que estamos clausurando Nuestra Semana Mayor Próximamente saldrá La programación De la Semana Mayor Allí estará toda la información Detallada de cada día Hasta el momento Les informamos Que en esta semana Estará presente El Orador Sagrado Además Se realizará la Pascua Infantil Y Juvenil De lunes a miércoles Es el 3 de abril Vamos a tenerlo Como siempre lo hemos tenido En Guarne Lelviacrucis Interparroquial Que es partiendo De San Antonio Pasando por la Parroquia Santa Ana Llegar nuevamente A la Parroquia Nuestra Señora De la Candelaria Y terminando En el Templo Con un Confesatón Donde vamos a estar Varios sacerdotes Confesando El Confesatón Se hará con el fin De abarcar Gran cantidad De la Población Para que no interfiera En las demás Procesiones Y Eucaristías Igualmente Sigue abierta La invitación A toda la comunidad Para que participe En familia En la Semana Santa Gracias por habernos acompañado En esta emisión De Noticias Cable Plus Si usted quiere ver Una vez más Este noticiero Puede hacerlo Por medio De las redes sociales Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!